1, 2, 3, 4, 5, 6 Hola, esto es VerTV Noticias, su opción en la red, los hijos de la cuarta, aquí con mi familia, Carlos Melo, mi hermano del arma, por cierto, felicitaciones por el día de ayer, está de cumpleaños Estaba cumpliendo los años ayer, sí Déjeme decirle que Carlos Melo ya tiene como 8 años sacándole la pensión al gobierno venezolano O más O más, pero lo importante es que arribó un año más, así que Sobre eso lo que sobrevivió en este gobierno un año más En este gobierno, claro Junto a esta locura Y el problema grave Y este desastre Y la matazón Alimentación Desempleo Y delincuencia, Carlos, llevan a este gobierno o a este país por la calle de la amargura No, era locura Era locura Sinceramente era locura Tú sabes que por ahí un personaje del gobierno planteaba un aumento salarial único Para cualquier escala, cualquier escalafón dentro de la administración pública Porque es que, fíjate tú que ahora se incorpora el 10% restante del aumento general Pero ese 10% va a llegar a 8.000 Y una cesta alimentaria básica No, llega a 8.000 Sí, 8.000 7.250 Ahora van a agregar El 10% Otro 10% más No, van a agregar el 10% más ¿Ok? Entonces va a llegar a 8.000 Y significa, Carlos, que una cesta alimentaria cuesta en Venezuela Alimentaria 25.000 bolívares Entonces hay un desfase muy grave ¿Mucho por tres? Claro Mira, este, para que tú tengas una idea, Carlos Este aumento va a alcanzar única y exclusivamente para comprarse una Coca-Cola y medio kilo de queso Pero queso blanco duro ¿El aumento? El aumento que viene ¿Una Coca-Cola y medio kilo de queso? ¿Una Coca-Cola de la botellón? No, de dos litros ¿De lata? De dos litros No, bueno, te explico que la latica está carita ¿Ciento y pico? Ciento y pico O sea, me refiero que hay un desfase Se ha quedado, yo sé que tú vas a presentar hoy estadísticas que tienes Sobre la situación de inflación, del dólar y esas cosas Que lo presentamos, estamos hablando Pero el problema radica que en este país Ahora, uno no vive Sobrevive Sobrevive Carlos Los precios, todos los sabemos, los conocemos Anteriormente compraba la mujer o compraba el hombre Ahora compra todo en la familia Porque uno sale a la calle a lo que encuentre Al bachaqueo colectivo Y ya la gente, inclusive, para comprar Que no va a vender nada Para comprar la casa, dice Yo voy a bachaquear para ver dónde encuentro los productos Y por un lado, los buhoneros dicen Que ahora están atentando contra ellos Con su cuestión de empleo Y ellos han servido Para que no haya tanta cola en los supermercados Esos que venden el pote de leche Que cuesta 150 bolívarios Lo venden en mil Se quejan Se quejan Dicen que ellos han contribuido a la economía venezolana Que gracias a ellos Ahora se ve más plata Está bien, bueno, fíjate Si a ti te ponen a escoger Entre Nicolás Maduro y Donald Trump ¿A quién tú escoges? Yo soy venezolano El presidente ¿Escoges a Nicolás? A mi presidente ¿Y entre Donald Trump? Ah, no, como dice Si no me compete Si escogo a Donald Trump Por lo menos ya muere bella con Donald Trump ¿Y entre Aritoli Turi y Donald Trump? Ah, no, por supuesto Donald Trump Sí Ni parro de a pie No se tiene un poquito de discriminación ni nada No, 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 por supuesto Porque Donald Trump ha subido en las encuestas Con sus locuras y su xenofobia ¿A ti te parece que sea locura? No, eso lo tiene bien estudiado No, te voy a decir una cosa Eso lo tiene bien estudiado El nacionalismo en Europa es fuerte Y en Estados Unidos Ahora También ha aumentado Fíjate, todos se quedan de Donald Trump Pero En Barcelona, en Cataluña Te tratan A los extranjeros las patadas ¿No sé cómo la gente va a pasar turismo para allá? ¿En Barcelona? En Barcelona, en España Te explico ahora Y en Francia los franceses son Bueno, xenofóbicos Si no que lo digan Ahí en el túnel Es en el paso que hay ahorita Entre Francia e Inglaterra Donde reciben al extranjero a patadas A patadas A patadas De patadas Y no de patadas Pero va a ser que esa es otra crisis La crisis africana Y la migración africana Es algo En lo que va del año 150 mil personas Han pasado Por ese mar Intentando llegar a algún lado Sí Entonces yo me imagino A los griegos Porque tienen esa crisis Que tienen Y le han entrado Como 30 mil personas O 40 mil Pero pero No pasan por ahí Nada más No, pero quedándose en Grecia Sí, pero quién sí queda en Grecia Los griegos Bueno Y los emigrados Que la cosa está tan mala Claro En África Ahí sí es verdad Que hay preferentes en Grecia Que en África Claro, es que es preferible Estar en Grecia Con toda la inflación Con toda la crisis bancaria Que hay Con toda la situación difícil Que quedas en África En África Vivirá de ser un desastre Y no se trata De hablar del continente Si no es que la posibilidad Hay países en el África Donde la esperanza de día Son 38 años, Carlos 38 años Mira, tú le pones Una pensión en África De jubilados y pensionados O sea que en Venezuela Son 60 años Los hombres 55 las mujeres Pero hay partes En el mundo Donde la pensión Comienza a los 65 A los 70 Pero en África Tú la bajas a 40 años Y no llega Y no es mucho Lo que llega a gastar Mira que hay sitios En África Donde la cosa No es más Dura No es esa pobreza Que tenemos aquí No La pobreza en ese mundo Y lo que está sucediendo En los países Árabes que están en conflicto Supera nuestra realidad Un rato largo Sí, claro Pero un rato largo Sí, porque nosotros Tenemos una crisis Económica Pero producto de la política Y hay un Producto de estos incapaces Chicos Estos bárbaros Que no tienen la menor idea De cómo resolver las cosas Política Pero en el caso de África Es que aunque llegue Mañana El mejor presidente Con el mejor comité Ajá Que tú haces con la sequía Que tú haces con la tierra Que no das alimento Porque fíjate con un ejemplo Que a uno no le va a gustar Las colas existen Porque hay unos productos Y que subsidiados Subsidiados Pues nadie va a chaquea Niema Ni huevo Ni va a chaquea Esos productos caros Nadie los va a chaquea Eso siempre hay Ni va a chaquea Que la otra Que cuesta mil oligares En el kilo Nadie va a chaquea Eso Entonces ¿Qué es lo que tú haces? Tú agarras chico Y eliminas O sea Deja que esos precios De esos productos Y que subsidiados Porque terminan saliendo Igual de caro Flota el precio chico Tú deja que el precio flote Y se acaban las colas Pero tú sabes que Se acaban las colas Yo creo igual que tú Tú me dices Bueno pero va a ser muy caro La comida Pero es que el bachaquero No la vende igual A que lo compra El bachaquero lo vende El triple Pero Carlos El problema radica Es que eso no es subsidiado Por el Estado Esos son controlados Quien subsidia Para el café Sí por ejemplo El café que la maneja El gobierno El azúcar Productos lácteos en general El azúcar El café Pero la harina El sacrificio Lo hace la empresa Privada Y lo que dice la empresa En este caso Empresa Polar Lo que lo hemos hablado Lo hemos dicho Dice Bueno pero yo solamente Tengo una empresa Que produce harina precocida Pero es que el gobierno Tiene aproximadamente En sus manos Cerca de 9 o 10 empresas Y no produce nada O sea el problema Es que la gente dice No hay harina pan Bueno harina pan Una marca comercial Pero aquí existe Juana Missy Jacinta Lo que te quería decir Es que si el gobierno Dejara libre Deja que eso flote Que ese precio flote Por lo menos Las colas se acaban Y la especulación Porque lo grave Estén en la especulación El producto no se acaba Porque tú has visto Alí en verdad Yo no voy a bachaquera Carabota Que cuesta Mil y pico bolígadas al kilo Nadie va a bachaquera Carabota Ni garbanzo Ni comprar ni garbanzo Ni nada de eso barato Y bachaquean carne ya Ya carne ¿Tú te acuerdas? Carne, carne Claro Esta es una foto Muy antigua Cuando había ganado Cuando había ganado En este país Pues tú sabes que Aquí había ganado Claro Además se exportaba ganado Y se clasificaba Y que ganado de rebaño Ganado para Para cómo se llama Para lácteos Con cacho Sin cacho Con cacho Sin cacho Y ganado para ¿Cómo se llama? Para matadero Y ahorita el ganado Después vamos a hablar De los mataderos Claro Claro Verdad que sí Asociando Verdad todo Pero bueno El ganado El ganado Este ¿Cómo se llama? El que se encuentra La gente no quiere matar Porque estos rebaños Ya no existen en Venezuela Antes Venezuela Tenía esos rebaños Era una cosa preciosa En el llano Eso se acabó Claro Yo no sé Cómo hicieron Los revolucionarios Hasta con los rebaños Acabaron Porque acabaron Con las grandes Productoras agropecuarias Y acabaron Con el ganado Entonces Esta foto Póngala por favor Señor director A full pantalla Si es usted tan amable Mira que bonitos Son esos orejones Te acuerdas que El maestro Pietri También era orejón Claro Pero no había ningún ganado Si estaba pila Claro Si estaba atento El maestro Pietri Luis Alberto Figueroa Correcto Luis Alberto Figueroa Pero esta foto Ya no hay ese ganado Claro No hay ese Ni los cachos quedan A pesar que siempre Hay cachos por ahí Pero ¿Cómo es la cosa? La No, no, no La vaca también Tienen cachos Claro Claro Tú sabes que Un niño se le queda Diciendo Mira papá Mira ese toro No, no, vale Mira papá Mira papá Mira papá Mira ese toro No chico Que va a ser ese toro Es una vaca No le ve Que es vaca Pero no está viendo Que es vaca Que tiene ure No papá Si lo que tienen cachos Son los toros Entonces le dicen No, las vacas También tienen cachos Ay corazón Mi mamá tiene cachos Le han montado Le han montado Mira hablando De matadero Para no ir muy lejos De los productos Tú sabes que En este país Tú no encuentras Papel toalé Eso le pasó a un turista Esto que tú vas a contar No le encuentras Y el turista vino Y te reclamó Y te dejó ese regalo No encuentra jabón Anteriormente tú Agarrabas de ocioso Y llegabas al hotel Y colocaban Este, ¿cómo se llama? Champusito Enjuague Yo me llevaba todo eso Yo me llevaba Da un kit por cierto Bien bonito Que contemplaba El secado de cabello El gorro de cabello El gorro de cabello Ahí mismo venía un champú Una crema Pero eso quedará En los hoteles caros Bueno, en algunos quedan Resulta ser que ahora Tú vas a un hotel de paso No, pero ¿cómo fue Que te convirtió el gringo? Ah, no, el gringo me dijo Ah, estoy muy preocupado Mira, tipo gordo Cuadrado Que necesitaba utilizar Bastante papel Me dijo No, preocupado Fui a un hotel de esos De paso, de carretera Dicen ellos Ajá Y resulta ser Que en la recepción Me dijeron que era tanto Y yo veo que me entregan Un sobrecito Que me dio el sobrecito El gringo El gringo El gringo El gringo Esto lo entregan ahora El hotel ¿Cuándo esos hoteles Que no son tan caros? Le entregan ahora a usted Le dicen Aquí están las llaves Y aquí está su Su poquito de papel toalé Lo que le corresponde Lo que le corresponde Y no se exceda Lo que sobre Lo guarda Le dijeron a él ¿Qué es esto? No es mentira No es mentira Esto es lo que le toca Y lo que le corresponde El papel toalé Lo que le corresponde O sea Si usted Fue con una mujer Bien bonita Y no tuvo una situación Tuvo encuentro romántico Si usted fue con una mujer Muy bonita Y no tuvo situación Sino que lo que dio Fue un problema estomacal Va a tener que ir Para otro hotel Porque en ese Eso es lo que están entregando Aquí lo tengo Por cierto No lo voy a perder Me lo voy a llevar Lo voy a dejar Es carísimo Claro Toma Carlos Te lo regalo Me deves un litro de aceite Mira ¿Qué pasa? Que nos estamos acostumbrando Lo más triste Lo más grave de esta situación Estamos acostumbrados A todo A toda esa locura A toda esa locura Cuando la gente Ay mira ¿Tú sabes qué? Rapidito Compré la harina rapidito No me eché ni cuatro horas Cuatro horas Mira Mira No pero no fuiste a comprar carne Ahí en Dos Anchos Donde el dinero rinda a los anchos Ahí es rapidito Pero no echamos ni tres horas Eso es lo grave Que la práctica de esto Se está haciendo He visto el letrero Sobre todo en los llanos Posadas Aquí le damos posadas Habitación y tal Tráigase su rollo Tráigase su rollo Tráigase su rollo Y no su rollo Para tomar fotografía Su rollo de papel actual Así es Y es pensar Que unos hoteles ahora Van a echar ¿Tú sabes que en la época La Habana, Cuba Estuvo así Sí Era precario Todo en los hoteles Pero anda ahí Para que tú veas Que todavía sigue siendo Ahora vienen hasta con estrellas Claro Oye por cierto Que habíamos hablado La barra y las estrellas Nuestro director El señor Néstor Que está haciéndole una sustitución A nuestro director Pinky Que tuvo un accidente Esperemos que te recupere Este Oye Me contaba que me ha dicho Erradamente Estados Unidos Y es Cuba Mira La moda en Cuba Hoy por hoy Es tener un short Un pantaloncito caliente Blanco Con estrellas rojas O Con la bandera De Estados Unidos Mira Hay bandera de Estados Unidos En Cuba En La Habana Como tú no tienes idea Hay más bandera En Cuba De los Estados Unidos Que en California O sea que en California Usan la bandera de ellos Del gran estado de California No, no La sigo usando la gente Donde hay problemas Con lo que se llama Lo pasado La confederación Los confederados Pero en Cuba No hay una bandera cubana Prepárate Castro Prepárate Donald Trump Prepárate Donald Trump Todos esos mulatos Se te van a ir para allá No sé qué vas a hacer con ellos Oye Viste que Donald Trump Perdió hasta con el creador de Facebook Lo denunció públicamente Porque resulta que El creador de Facebook Ha contratado Personal Extranjero ¿Ilegalmente o legalmente? Ah, ¿tú ves? Ah, ¿tú ves? Ah, ¿tú vi? Mira No malga la gente Dile de una de las noticias No, pero es que quería hablar primero De un tema que me preocupa muchísimo Claro En lo que va del año Aquí en el área Metropolitana Porque la gente que Nos ve de fuera del país El área metropolitana es Caracas-Miranda Las dos poblaciones Están en el centro Han asesinado Noventa y cinco Mujeres Noventa y cinco mujeres Han sido asesinadas En ocho meses En el área metropolitana Eso no ha sido Noticia en ningún lado Ni en CNN Ni en BBC Ni en News World Report Ni en cual más Nada Ninguna de esas Ni en Televisia Ni Telesur Ni Telesur Ni Telesur Noventa y cinco mujeres La última Digo yo que es la última Fue Estefani Muchacha de Petare Estefani Carolina Una coordinadora Del barrio Mezuka Donde organizaron Pedevales Mercados a cielo abierto Una militante del chavismo Una militante del chavismo La muchacha Este La gente sabía Pues que manejaba Su dinerito Entraron unos jampones Le robaron el equipo Sonido Le robaron el televisor Le robaron plantas De efectivo La estrangularon Y la apuñalaron Y lamentablemente Le estrangularon Y la apuñalaron Lamentablemente Esa situación Dantesca Esa situación Dantesca La descubre Una hija De la oxisa De apenas cuatro años Y le informa ¿Qué edad tenía Esta muchacha? 22 años Carlos 22 añitos Tenía Pero así van 95 mujeres Y 96 En todo el país Yo oigo Noticias Muy notificadas Las oigo en todas Yo veo muchos CNN Y veo otros Otros canales De la tradición española Y entonces dice Isis asesinó Al director Antropológico Del museo Esa es una gran noticia ¿Viste? Y entonces O si no Isis Ah Dos bárbaros Dos hermanos Decapitaron En la India Únicamente A su hermana En la India Por un problema de honor Por un problema de honor Claro Y esa es una gran noticia Ahí Seguramente Lo es Pero es que aquí Está pasando Casi todos los días Estamos tocando Solamente el tema De las mujeres asesinadas No estamos hablando De los niños asesinados De los funcionarios asesinados De todas las barbaridades Que se producen Cuando el gobierno Por supuesto Sáquese Se encubre Se esconde Y dice No fuimos nosotros Fueron los paramilitares Los que entrenó No sé quién General Rivero Y ahora Álvaro Ulibe Vélez Que aparentemente Un expresidente Imagínate tú De Colombia Ahorita que es senador Está entrenando Personalmente Según el gobierno Entrenando personalmente Paramilitares Pero tú sabes Carlos Que hay otra cosa Dantesca Espantosa Que se está sucediendo En el país Y con mucha frecuencia En lo que va de año Que es Aparece cadáver En la vía pública Piscado descuartizado Hoy mismo Aparecieron dos cadáveres Piscado descuartizado Este Ya Ya El asombro Del Venezuela Sí, sí, vale Eso El asombro Yo no entiendo Mira, yo no quiero ¿Qué está pasando? O sea A Nicolás Maduro No se preguntará ¿Qué está pasando? Claro O sea Solo van a decir Que fueron Que ellos no fueron Que fueron otros Ellos estaban comprando Que no segan O sea No tienen ninguna responsabilidad Esos ministros mediocres Que colocan ahí No van a tener Ninguna responsabilidad Porque le toca a cualquiera Claro A cualquiera El problema El problema de Lampa Carlos No es un problema Que va a identificar A un partido político Yo no sé Como ahorita quieren asociar Que lo que son capaces De cometer esos delitos graves Es simplemente La oposición Nosotros repudiamos De aquí De Barte de Noticias De los hijos de la cuarta Este lamentable hecho Con esta mujer Este Que fue Descuartizada Por esto Averrado Esto es enfermo Esto es loco Pero eso no significa Que el gobierno Ahora va a hacer un señalamiento Que es una política De la oposición Descuartizada Y matará A América no Venga con esas vainas Carlos Como nos queda poco tiempo Vamos con los indicadores Claro El dólar paralelo Se mantiene Estable 676.88 El dólar Simadi Se mantiene En 198.30 La inflación Escapada Muy aligante Cohete Sí, cohete Se desapareció Volando Volando Pasó ya 150-160 Nie más today Por supuesto Escuchen Escuchen El cartón En esos sitios Costosos Automercados Exceso de gama Automercados Luz Automercados Plus Plus Cerca de 800 Bolívares Y más Y más 840-850 Lo más barato Lo compra Una amiga nuestra Que se llama Margarita Y lo compra En 580 En Catia Y ya subió a 600 Lo que pasa Es que los huevos Que compra Margarita Son así Como una tortolita Tortolita Lo que te quiere decir Que tú con un salario mínimo De un mes Lo que puedes comprar Son 6 7 cartones de huevo De huevo Así que No sé qué irás a comer Bueno Vives a punta de huevo Así es Es ser así Ya ustedes vieron Yemas Today Pero es que Esa es la referencia Con relación al resto De los productos La locura Si tú se acuerda Tú comentabas Carlos Siempre en el programa De la referencia Del McDonald's Del Dollar McDonald's A la canción aquella Claro La de que sigue Mientras que Ronald McDonald's Te da papas gratis Y compra un Big Mac Eso si el norte Fuera al sur De Ricardo Ronda McDonald's Te da papas gratis Y compra un Big Mac Mentira Decía la canción Ya no Se acabó Se acabó Primero que ya no están dando papa Es yuca Y si papa Usted la compra aparte ¿Usted quiere su McDonald's? Coma en yuca Coma en yuca Así que bueno Carlos Despide porque aquí se acabó esto Se acabó el problema Ya no solamente Coma sardinas Sino coman yuca La yuca es muy buena Para el estómago Claro Como yuca Se acabó el programa A ver TV Noticias Su opción en la red Este Hasta luego Chao Hasta luego Chau